Ahí viene estirando arriba Pereira para Carrero, va el Moreno, lo va perdiendo, recupera el paraguayo Clark saliendo atrás con Salvador y Chazo, 5 minutos, 0-0, transmite orienta el corredor, más de 70 emisiones autorizadas, con libertad de licencia, la pelota viene para el Chori Castro se va cruzando en el fondo para devolver, Pereira recupera Castro Castro jugando hacia atrás para el paraguayo, la tiene Clark, quiere pasar entre dos, la va perdiendo, la roba medina se viene al ataque, el Liverpool va para Carrero, y no, si le hace bien, le hace un grito de gol al medio para Rivera ¡Bien está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liverpool va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡De Liverpool es de contra! Arrancó señores por la derecha, la medina robó la pelota, salió como una flecha fue como una saeta por el costado derecho, pareció un avión apareció como una ráfaga, tocó la pelota para Rivero ganó bien la posición para afuera, por el costado, la metió hacia el medio allí apareció para definir y tocar la pelota, el número 14 tirar adentro de Rodrigo Rivero después que Carrero se la tiró para el corazón del área en la zona caliente donde hierve la cocua pero está abajo y contra el palo derecho pasa a ganar Liverpool a los seis minutos se sube la punta del campeonato le gana River por 1 a 0 apareció Rivero se tomó el expediente, ya lo sé yo Liverpool dice hoy hay que hacer bien el trámite empezó con todo Rivero lo apacivó un poco le empezó a mover la pelota con Urretti y con Castro fue una jugada rápida, sorpresiva robó Medina, la metió notablemente hacia el medio Carneiro, la tocó y apareció Rivero todo lo que le contó Bruno con gran precisión y exactitud un golazo para que gane Liverpool tempraneramente es el que tiene que ganar esta mañana lo está logrando ante su público se está quedando solo en la punta del torneo de apertura el expediente va en buen camino todavía restan más de 80 minutos para saber en qué concluirá si lo sigue trabajando así bueno, se puede dar lo que se vino a buscar hoy Hábitat, hacemos la vida más fácil Gol y la 12 para crecer Mientras antes ya se viene Barraquian ya se viene López y todo el equipo para el clásico Danubio, defensor en Jardines la pelota va para González tiró para Medina para Medina arranca militado va Medina y arranca militado para el medio enganchó muy bien le va a pegar tiró para González se abrió está en el final de la cancha en el área trae la pie de Medina viene para Medina la paró tiró gol 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 de Liverpool de Liverpool que se sube a la punta del campeonato es una locura es una locura que desata la emoción en vez de ver Liverpool a falta de dos fechas va a ser el único líder del torneo apertura va a confirmar la victoria falta de 10 minutos Medina que había jugado bien en el arranque del juego Medina que se había despertado hace algunos minutos aparece el número 10 para pegar rederecha apuntó y tiró la bala blanca cruzada desde el costado derecho a media altura contra el vertical derecho voló Salvador y Chazo pero no lo salvaba a nadie Liverpool se sube a la punta del torneo de apertura explotó Belvedere Liverpool 2 River 0 ahora el Medina bueno Medina que tiene sus lapsos que tiene sus momentos pero cuando juega como juega que es jugador bárbaro es un jugador de unas grandes condiciones en la primera pudo rematar él prefirió el pase a González parecía que se le duría el ataque le llegó de vuelta la cruzó el segundo palo el derecho y Chazo lo dejó sin asunto un golazo para Medina que fue uno de los valores con Pereira y algún otro de este Liverpool esta mañana bueno Liverpool consigue ahora sí a firmarse en la punta del campeonato solitario 6 unidades por jugar saldrán camiones ómnibus y todo lo que venga para ir a Melo en la semana que viene con Cerro Largo Nerubilla Liverpool está arriba en la tabla no lo va a sacar nadie ahora hábitat hacemos la vida más fácil bueno a falta de 10 minutos Liverpool gana por dos goles así está la tabla informa a Supermatch ahora podéis apostar durante el partido Liverpool líder 26 Nacional Deportivo Maldonado y Peñarol 25 para que se viene a River viene el centro que error gol gol de River gol de River fue en contra fue en contra vino el centro señores quien fue el que la tiró la vega desde el costado izquierdo pero que le pasó a Liverpool en el fondo apareció la vega que error increíble del equipo negre azul cuando acababa de andar el segundo aparece River para descontar tal vez a tiempo veremos que dice el partido 37 minutos del segundo tiempo descuenta River sigue ganando a Liverpool pero ahora 2 a 1 apareció Joaquín la vega de todas maneras el árbitro está hablando con el VAR o el VAR le está hablando al árbitro yo que sé a esta altura bueno algo pasa en esa jugada el Liverpool había asegurado el partido a falta de 10 no puede recibir este gol a falta de 9 minutos que vuelve a apretar el resultado y lo llevará al trámite del partido cuando lo tenía cerrado con este segundo gol de Medina transcurrió mucho tiempo entre la media hora inicial y hace un rato casi la otra media hora del partido el segundo tiempo donde el encuentro fue parejo no porque Liverpool o porque River lo propusió sino porque Liverpool lo dejó hacer porque Liverpool se descalzó un poco aparece el gol de Medina para la victoria definitiva pero descuenta ya River aunque la rionda habla con el VAR habrá que ver qué ocurrió en esa jugada donde aparece el tanto de la vega desde el banco llegó para descontar para chicar para ocho del final cuando todo parecía tranquilidad cuando todo parecía calma cuando todo parecía ilusión cuando todo parecía sueños concretados descuenta River y quedan ocho malos descuentos hábitat masivo la vida más fácil coni la noche para crecer de la noche de la noche y quedan ocho del final de la noche de la noche